atropelladamente a la ciudad. Ocho meses de hambre y enfermedades no dejaron a los cruzados ningún resquicio de piedad. Guiados por los cristianos de Antioquía, sacaron a los musulmanes de sus casas, de las calles y de las mezquitas y los mataron de forma indiscriminada. Los gritos de tantas personas formaban un ruido atronador que podía oírse por toda la ciudad. Pero Bohemundo no perdía el tiempo pensando en esto y ordenó que se cogiera su gloriosa bandera y la llevaran hasta lo alto de la muralla, frente a la ciudadela. Todas las calles estaban cubiertas de cadáveres y nadie podía aguantar quedarse allí por el hedor. Ni tampoco andar por los estrechos caminos de la ciudad, a no ser subiéndose por encima de los muertos. Allí fue masacrado todo el mundo. Mataron a judíos, cristianos y musulmanes. No perdonaron ni a un solo niño, ni a las mujeres, ni a los ancianos. Fue una verdadera venganza, intentando demostrar que eran superiores y que eran los nuevos y auténticos señores del territorio. El único habitante de Antioquía que los cruzados no pudieron encontrar fue a su gobernador turco, Yagisiyan. Se las arregló para escapar. Yagisiyan recibió la noticia de que había tomado la ciudadela. Entonces le entró el pánico y huyó por la puerta con una escolta de 30 escuderos. Pero cuando recuperó el control de sí mismo, se arrepintió de haber corrido para poner su vida a salvo en lugar de haberse quedado y luchando hasta la muerte. Empezó a derrumbarse y a llorar. Y cuando ya no podía más, pasó por allí un pastor que lo mató. Le cortó la cabeza y se la llevó a los francos de Antioquía. La cabeza de Yagisiyan en un palo no era suficiente con suelo. Bohemundo tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse. El mensaje de Yagisiyan había llegado a su destino y el día después de su ejecución, finalmente, llegaron los refuerzos turcos. Los asediadores cristianos se convertirían ahora en asediados. En junio de 1098, tras ocho meses de sitio, los cruzados habían tomado, por fin, la ciudad antigua de Antioquía. Pero irónicamente, terminaron cambiándose el puesto con el enemigo. Los cristianos eran ahora los que estaban encerrados tras sus murallas y los turcos, en el exterior, dispuestos a sitiarles. Estaban en una situación desesperada. La moral estaba por los suelos. Todos estaban asustados y por una buena razón, porque ya se veían muertos. Y en esta situación desesperada, lo que les ayudó a seguir a los cruzados fue su creencia. La creencia de sus líderes en que, de alguna forma, Dios estaba de su parte. Los cruzados rezaron para que se produjera un milagro y el milagro llegó. Se corrió el rumor de que Dios se le había aparecido a un cruzado y le había hablado. Tenemos que distinguir las visiones de la imaginación. La verdadera visión es algo que viene de Dios por obra del Espíritu Santo. El cruzado no era más que un humilde sacerdote francés, pero su visión inspiraría a todo el ejército. Era un peregrino llamado Pedro Bartolomé. Una noche, según él, el apóstol San Andrés se le apareció y le dijo, que sepas, hijo mío, que si vas a la iglesia del Santo Pedro en la ciudad de Antioquía, allí encontrarás la lanza sagrada, la misma que clavaron a nuestro Salvador Jesucristo cuando se encontraba en la cruz. Y juró que toda esta historia era verdad. La verdadera lanza que penetró en el cuerpo de Jesucristo no se había visto desde hacía siglos. Encontrar ahora la lanza sagrada en unos tiempos de profunda crisis serviría para establecer una poderosa conexión entre los cruzados y Cristo. No puede haber verdaderas reliquias de Cristo porque Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos con su Padre por lo que no hay restos. No puede haberlos. Solo aquello que le tocara o lo que él tocara como la cruz o la lanza sagrada. Es muy significativo que se fije en la idea de una simple reliquia. Algo nada complicado. Una simple reliquia. Una señal de Dios en la que todos se pueden centrar y que sea indiscutible e incuestionable. Esto no es una historia. No es solo una visión. Es una prueba sólida de la voluntad de Dios. Pedro Bartolomé eligió sus propios doce discípulos y corrió a toda prisa a la pequeña iglesia para excavar el suelo donde, según él, se encontraba enterrada la lanza sagrada. Tras un día y una noche de trabajo desesperado empezaron a perder las esperanzas. Pero el mismo Pedro saltó al hueco que ya habían excavado en la iglesia y sacó un trozo de metal oxidado. Afirmó haber encontrado la esquiva lanza sagrada. Algo que los historiadores árabes ridiculizaron. El hombre sagrado que declaró que el Mesías tenía una lanza enterrada en la iglesia era un monje muy, muy astuto. Les dijo a todos si la encontráis seréis victoriosos. De lo contrario os enfrentaréis a una muerte segura. Pero antes de decir esto enterró el mismo una lanza en el suelo bajo la iglesia y luego borró las huellas. Lo de las reliquias sagradas es algo muy interesante porque con la llegada de los ejércitos cruzados el número de reliquias sagradas se multiplicó y aquellos que querían lo que ahora llamaríamos dinero fácil conseguían encontrar enseguida un montón de reliquias. en cuanto a lo que eran en realidad estos objetos pues uno puede imaginarse cualquier cosa pero el hecho de que las necesitaran demuestra que estas reliquias sagradas se convirtieron en una forma primitiva de propaganda. es una cuestión de fe pero hay gente con dones especiales de Dios que pueden reconocer las cosas sagradas y las reliquias y saber si son auténticas o si no lo son pero es una cuestión de fe. el ejército cruzado recuperó la moral y sus ganas de luchar es un momento de enorme exaltación religiosa el ánimo dentro del ejército cambia y la agresividad sustituye al derrotismo ahora es un ejército preparado para la lucha se dispusieron seis frentes de batalla con aquellos que nos encontrábamos dentro de la ciudad cerramos filas y protegidos por la señal de la cruz salimos por la puerta cuando los turcos vieron nuestros escuadrones saliendo de allí también ordenados unos tras otros dijeron dejémosles salir y así podrán caer con más facilidad en nuestro poder pero una vez salimos todos y los turcos vieron lo grandes que eran las fuerzas de los francos empezaron a asustarse en la iglesia y sacó un trozo de metal oxidado afirmó haber encontrado la esquiva lanza sagrada algo que los historiadores árabes ridiculizaron el hombre sagrado que declaró que el mesías tenía una lanza enterrada en la iglesia era un monje muy muy astuto les dijo a todos si la encontráis seréis victoriosos de lo contrario os enfrentaréis a una muerte segura pero antes de decir esto enterró el mismo una lanza en el suelo bajo la iglesia y luego borró las huellas lo de las reliquias sagradas es algo muy interesante porque con la llegada de los ejércitos cruzados el número de reliquias sagradas se multiplicó y aquellos que querían lo que ahora llamaríamos dinero fácil conseguían encontrar enseguida un montón de reliquias en cuanto a lo que eran en realidad estos objetos pues uno puede imaginarse cualquier cosa pero el hecho de que las necesitaran demuestra que estas reliquias sagradas se convirtieron en una forma primitiva de propaganda es una cuestión de fe pero hay gente con dones especiales de Dios que pueden reconocer las cosas sagradas y las reliquias y saber si son auténticas o si no lo son pero se los arregló para escapar Yagishiyan recibió la noticia de que había tomado la ciudadela entonces le entró el pánico y huyó por la puerta con una escolta de 30 escuderos pero cuando recuperó el control de sí mismo se arrepintió de haber corrido para poner su vida a salvo en lugar de haberse quedado y luchando hasta la muerte empezó a derrumbarse y a llorar y cuando ya no podía más pasó por allí un pastor que lo mató le cortó la cabeza y se la llevó a los francos de Antioquía la cabeza de Yagishiyan en un palo no era suficiente con suelo Bohemundo tenía cosas mucho más importantes de las que preocuparse el mensaje de Yagishiyan había llegado a su destino y el día después de su ejecución finalmente llegaron los refuerzos turcos los asediadores cristianos se convertirían ahora en asediados en junio de 1098 tras ocho meses de sitio los cruzados habían tomado por fin la ciudad antigua de Antioquía pero irónicamente terminaron cambiándose el puesto con el enemigo los cristianos eran ahora los que estaban encerrados tras sus murallas y los turcos en el exterior dispuestos a sitiarles atropelladamente a la ciudad atropelladamente a la ciudad y los que estaban ahora o en la ciudad no dejaron a los cruzados ningún resquicio de piedad guiados por los cristianos de Antioquía sacaron a los musulmanes de sus casas de las calles y de las mezquitas y los mataron de forma indiscriminada los gritos de tantas personas formaban un ruido atronador que podía oírse por toda la ciudad pero Bohemundo no perdía el tiempo pensando en esto y ordenó que se cogiera su gloriosa bandera y la llevaran hasta lo alto de la muralla frente a la ciudadela todas las calles estaban cubiertas de cadáveres y nadie podía aguantar quedarse allí por el hedor ni tampoco andar por los estrechos caminos de la ciudad a no ser subiéndose por encima de los muertos allí fue masacrado todo el mundo mataron a judíos, cristianos y musulmanes no perdonaron ni a un solo niño, ni a las mujeres, ni a los ancianos fue una verdadera venganza intentando demostrar que eran superiores y que eran los nuevos y auténticos señores del territorio el único habitante de Antioquía que los cruzados no pudieron encontrar fue a su gobernador turco Yagisiyam esta historia era verdad la verdadera lanza que penetró en el cuerpo de Jesucristo no se había visto desde hacía siglos encontrar ahora la lanza sagrada en unos tiempos de profunda crisis serviría para establecer una poderosa conexión entre los cruzados y Cristo no puede haber verdaderas reliquias de Cristo porque Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos con su padre por lo que no hay restos no puede haberlos solo aquello que le tocara o lo que él tocara como la cruz o la lanza sagrada es muy significativo que se fije en la idea de una simple reliquia algo nada complicado una simple reliquia una señal de Dios en la que todos se pueden centrar y que sea indiscutible e incuestionable esto no es una historia no es solo una visión es una prueba sólida de la voluntad de Dios Pedro Bartolomé eligió sus propios doce discípulos y corrió a toda prisa a la pequeña iglesia para excavar el suelo donde, según él, se encontraba enterrada la lanza sagrada tras un día y una noche de trabajo desesperado empezaron a perder las esperanzas pero el mismo Pedro saltó al hueco que ya habían excavado estaban en una situación desesperada la moral estaba por los suelos todos estaban asustados y por una buena razón porque ya se veían muertos y en esta situación desesperada lo que les ayudó a seguir a los cruzados fue su creencia la creencia de sus líderes en que, de alguna forma Dios estaba de su parte Los cruzados rezaron para que se produjera un milagro y el milagro llegó se corrió el rumor de que Dios se le había aparecido a un cruzado y le había hablado Tenemos que distinguir las visiones de la imaginación La verdadera visión es algo que viene de Dios por obra del Espíritu Santo El cruzado no era más que un humilde sacerdote francés pero su visión inspiraría a todo el ejército Era un peregrino llamado Pedro Bartolomé Una noche, según él el apóstol San Andrés se le apareció y le dijo que sepas, hijo mío que si vas a la iglesia del Santo Pedro en la ciudad de Antioquía allí encontrarás la lanza sagrada la misma que clavaron a nuestro Salvador Jesucristo cuando se encontraba en la cruz y juró que todo el mundo